Ok mis amigos aquí estamos grabando ya lo que es de la boda de mi primo Gregorio y Manuela Bueno la verdad son dos parejas los que van a contraer matrimonio en este día La otra pareja es Lorenzo y María Bueno pues aquí estamos ya en la iglesia contrayendo este matrimonio Pues más al rato pues estaremos en el salón y grabando más de esta boda Bueno mis amigos pues aquí seguimos con este video Y ya como vemos Ahí están contrayendo lo que es el matrimonio Lo que es mi primo Gregorio y Manuela Bueno pues al rato pues ya veremos Ya en el próximo video Ya con más invitados Pues ahorita no se ve tantos invitados pero Al ratito vamos a ver ya en el otro salón Donde se va a realizar lo que es otra fiesta Lo que sea es una cena con la familia Donde se reúne lo que es la familia de los dos recién casados Pues ahí veremos ya en el otro video Ya con más personas Bueno pues mis amigos pues esperemos de que nos acompañan A ver el otro video Ya cuando estaremos en el otro salón Bueno y esperemos de que están disfrutando de ver este video Pues así es como están contrayendo ellos el matrimonio Bueno pues nosotros estamos muy 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 feliz De estar acompañando a ellos Bueno como les comento Mi primo Él pues como se llama Es casi mi hermano Crecimos junto Él vivía al lado de la casa Pues la verdad me siento muy feliz De que él está contrayendo el matrimonio Porque la verdad yo lo vi crecer Él también pues la verdad casi crecimos como hermanos Crecimos muy juntos Bueno pues la verdad pues estoy muy feliz De verlos a ellos casar Pues esto es un momento muy muy bonito Pues esperemos de que sean muy felices Pues también deseamos a las dos parejas Que están contrayendo matrimonio Pues esperemos de que Dios les dé la bendición Y que sean muy felices Ok mis amigos aquí terminamos lo que es este video Pues espero de que me acompañan en los siguientes videos Ahí traemos otros como Otros 5 o 7 videos Pues lo que será de esta boda Ok mis amigos ahí nos vemos en el otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!